La carrera San Silvestre, las tradicionales carreras San Silvestre, ya le hemos contado que se realizan 17 carreras San Silvestre a nivel nacional. Una de las más llamativas se lleva a cabo en el departamento de San Marcos y Joel Navarro nos envió esta información. La participación de atletas tanto de élite como amateur, quienes recorrieron calles de ambas ciudades en la 45a carrera de San Silvestre 2018 en San Marcos. Con éxito miraron los organizadores quienes tuvieron que planificar un año para que este evento se realizara. Están participando un número no menor de 2.000 atletas. Ahora el atletismo, como decimos, es el deporte viril y eso está contribuyendo bastante para mantener en óptimas condiciones la salud. En la rama femenina los primeros lugares fueron, primer lugar Blanca Orozco con un tiempo de 41 minutos con 14 segundos. Segundo lugar María Castañeda 44 minutos 38 segundos. Y tercer lugar Naydeling Orozco con un tiempo de 46 minutos 2 segundos. En la máster masculina Valentín Orozco con un tiempo de 36 minutos 37 segundos. Segundo lugar Antulio Requena 37 minutos 17 segundos. Y tercer lugar Jaime Bautista con 37 minutos 46 segundos. En la mayor de hombres, primer lugar Luis Orozco quien hizo un tiempo de 33 minutos 46 segundos. Segundo lugar Juan Pérez con 34 minutos 54 segundos. Y tercer lugar Alfredo Méndez quien hizo un tiempo de 34 minutos 58 segundos. Y en la rama juvenil Natael Rodas, primer lugar con un tiempo de 36 minutos 37 segundos. Segundo lugar Dani Ramos 36 minutos 55 segundos. Y tercer lugar Emerson Orozco 37 minutos 58 segundos. Yo creo que es una alegría finalizar de esta manera el año 2018 y pedirle al señor que nos dé vida para el próximo año 2019. Bendito sea Dios, se terminó con éxito, eso era mi propósito. Un poco enferma de la gripe, verdad, pero gracias a Dios esto no impidió y se logró mi quinta edición. Se espera que lo recaudado sea para algo de beneficio y que se maneje el dinero con transparencia, se informó. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro.